Ay Ay cabros ¿Qué dices? Me parece que todo es cardíaca y tú asustándome Es para que se te regrese la vida Si, no más que putadas ven nomás Ay, no es posible Ay Dios mío Ay Dios mío Si tienes la pena un doctor llego Gárate la vagina abajo No, no, me tengo que mover el cabrón para aquí ya ¿Por qué? Porque ya se fue la chingada No se fue Hazte Cierra la chingada puerta Te chingamos a ver que hay de comer Que en el congelador que va haber de comer Cierra esa pinche puerta Hazte ¿No hay nieve? No, no, más nieve y solo hay un pinche cerdo ahorita ¡Quítate! ¡Quítate!